Desde esa fecha, la Cruz Roja de Pérez Celedón comenzará con su trabajo de playa, en uno de los sectores donde llega mayor cantidad de turistas durante el cierre de año. Para la vigilancia en Playa Dominical, se contará con apoyo. A nivel nacional se establece un plan operativo para todo lo que es el operativo vacaciones, y a nosotros en el caso de la Cruz Roja de Pérez Celedón nos corresponde atender Dominical. A partir del 23 de diciembre estaríamos dándole cobertura, Este año se cuenta con una ventaja de que estamos apoyados por una guarda vidas, como siempre en coordinación con ellos, pero a nivel de las diferentes playas, las más frecuentadas, habrá presencia de Cruz Roja. En la Cruz Roja recuerdan algunos cuidados que hay que tener cuando se encuentre en la zona de playa, pero también durante el recorrido hacia los lugares de recreo. Las recomendaciones son las mismas, tomar sus medicamentos, estar bien alimentados, seguir las recomendaciones de los guarda vidas cuando corresponda, y esperar que no hayan accidentes, porque también es parte de lo que más frecuentemente atendemos, los accidentes en la ruta. Entonces verificar que los vehículos estén en buenas condiciones, respetar las señales de tránsito y evitar el consumo de alcohol. Hacer caso a la rotulación que existe en las playas, en especial con las corrientes, es un elemento muy importante y que nunca se puede dejar de lado. En realidad todos los lugares donde haya agua, sea un río, un lago, una poza, son para tener precaución. Hay lugares que son más frecuentes, por ejemplo las corrientes de Rezaca, que en Dominical es un lugar donde hay avisos, y por eso es que la misma comunidad se ha organizado para tener guarda vidas ahí. Entonces sí, siempre seguir las recomendaciones, estar atentos y estar vigilantes, siempre, especialmente con los menores de edad. En el caso de viajes a la montaña, también hay que seguir recomendaciones. En el caso de la montaña, una de las más importantes es dejar coordinado con alguien, por cuál es el punto de entrada, punto de salida, una ruta más o menos aproximada, llevar medicamentos, estar en constante comunicación siempre y cuando sea posible. Esto que nos permita en caso de que haya una emergencia, no solo un extravírus, sino que alguna lesión o algo, nosotros poder llegar con mayor facilidad. Para la última semana del año, se espera un incremento importante de visitantes en zonas de playa aquí en la región brunca.